Hoy es un día de reconocimientos hacia las 5 y 30 de la tarde, se llevará a cabo en Plaza Mayor el reconocimiento a la Antioqueña de Oro y la medalla al mérito femenino. A esta hora me acompaña Paula Tamayo, la secretaria de las mujeres de Medellín. Paula, muy buenos días, bienvenida a la Antioquia Noticias y cuéntanos detalles de esta premiación. Vamos a estar entonces en Caja de Madera, Plaza Mayor, a partir de las 5 y media de la tarde, realizando el acto de reconocimiento a nuestras mujeres antioqueñas de oro y en nuestro caso Alcaldía de Medellín con medalla al mérito femenino. Se hace en el marco de la Alianza AMA con un ejercicio también de demostración que nos fortalecemos mucho más si realizamos este ejercicio de manera conjunta y visibilizamos a nuestras mujeres en sus talentos, en sus habilidades y cómo aportan ellas al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro departamento de Antioquia. Hola, ¿cuántas mujeres hay postuladas y cuántos reconocimientos se van a entregar? Tenemos por parte de la Alcaldía de Medellín 79 mujeres postuladas, por parte de la Gobernación se lograron 97 postulaciones, la Alcaldía genera tres reconocimientos, la Gobernación realiza cuatro reconocimientos y esto suma 11 mujeres que van a ser reconocidas en este acto de hoy en la noche. ¿Qué mejor que realizar este reconocimiento en el marco de la celebración del mes de la mujer? Exactamente, una de las cosas que buscamos con la entrega de estos reconocimientos es que sea en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, también con la intención de demostrar cómo vamos rompiendo estereotipos, cambiando paradigmas y exaltando a las mujeres por nuestro talento y por nuestra capacidad transformadora para aportar al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro departamento y cada vez ir rompiendo esos estereotipos de que solamente nos pueden exaltar por temas de belleza, físicos y estéticos que realmente nos invisibilizan y no permiten destacar nuestras grandes habilidades. Secretaria, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, espero que nos acompañen hoy en la noche. Efectivamente, entonces la invitación a partir de las 5 y 30 de la tarde en Plaza Mayor, reconocimiento a la Antioqueña de Oro y la medalla al mérito femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!